Bienvenidos. Supongamos que aquí tenemos un resorte que está conectado a una pared y digamos que, bueno, estamos viendo que el resorte en este momento llega aquí, pero si este resorte estuviera en su estado natural, llegaría hasta acá. Si yo no estuviera comprimiendo el resorte, este llegaría hasta este punto. En este caso yo lo estoy empujando y tiene, por lo tanto, un desplazamiento en X, bueno, en la horizontal, llamado X, que es este desplazamiento a la izquierda. Lo primero que quiero hacer es graficar qué tanta fuerza he aplicado en diferentes puntos mientras comprimía este resorte. Y quiero usar esa gráfica para encontrar qué tanto trabajo hicimos al comprimirlo. Solo vamos a ocuparnos de la magnitud del desplazamiento, no de la dirección. Vamos a dibujar aquí una gráfica donde tenemos un eje, donde vamos a poner la fuerza que se ha aplicado, y aquí en el eje X va a ser el desplazamiento en X. Si normalmente el resorte llega aquí, para desplazarlo hasta aquí, ¿qué tanta fuerza tengo que aplicar? Tenemos que la ley de Hooke nos dice que la fuerza en el resorte va a ser igual a menos K, que esta es la constante del resorte, por el desplazamiento, por X. La fuerza restauradora es la fuerza que el resorte aplica a cualquiera que lo comprima. La dirección del desplazamiento es la misma que la fuerza que estoy aplicando el resorte. A esta fuerza la voy a llamar la fuerza de compresión, la que estoy aplicando acá, que voy a poner en otro color. La fuerza que estoy aplicando acá la voy a llamar fuerza de compresión. Es opuesta a la fuerza de restauración, así que mi fuerza de la compresión va a ser igual a la constante positiva, porque es la dirección opuesta a la de restauración, multiplicada por el desplazamiento. Una vez que el resorte se ha comprimido y no se está acelerando en ninguna dirección, la fuerza de compresión va a ser igual a la fuerza de restauración. Cuando llegue aquí, y ya no me estoy moviendo, no se está variando el desplazamiento, estas dos fuerzas van a ser iguales en magnitud. Lo que quiero graficar aquí es, en realidad, la fuerza de compresión con respecto al desplazamiento. Cuando el resorte está en reposo, va a estar aquí. Este punto es cuando tengo mi desplazamiento, digo, cuando es el desplazamiento natural, mi X, cero. Cuando X es igual a cero, es decir, que no se está desplazando, ¿cuánta fuerza hay que aplicar? Si empujáramos con un poquitito de fuerza, muy, muy pequeña, y se comprimiera un poquito el resorte, la fuerza de compresión sería muy cercana a cero, entonces estaría más o menos como por acá, más o menos. Para desplazar el resorte un metro, ¿qué tanta fuerza tenemos que aplicar con respecto aquí? Supongamos que aquí desplacé a un metro. Bueno, entonces tenemos que la distancia aquí es un metro, y la fuerza, si fuera aquí uno, bueno, la sustituye aquí este desplazamiento igual a uno, pues esta fuerza de compresión es igual a acá, mi constante del resorte. Entonces este valor sería K, y aquí tendría, aquí estaría graficado este punto. Y si yo sigo aplicando poco a poco más fuerza, pues se va a ir desplazando más. Si yo ahora quiero ver cuánta fuerza necesito para desplazar a dos metros, el desplazamiento aquí es dos, pues es dos veces la constante, entonces aquí sería 2K, y más o menos quedaría el punto en la gráfica aquí. Y pueden ver que se está formando una línea que la voy a dibujar, voy a tratar de dibujarla lo más clara posible. Vamos a unir estos puntos, y más o menos aquí iría mi línea. Imaginando que esa es una línea recta, pero como la estoy dibujando a mano alzada, pues bueno, no está tan derecha. Esto es cuánta fuerza se debe aplicar como una función del desplazamiento, del resorte desde su estado natural. Y esta gráfica es la magnitud del desplazamiento y no indica la dirección. Vamos a pensar un poco en lo que ocurre aquí. Si aplicamos una fuerza muy, muy grande, pues el resorte se va a acelerar mucho y se va a desplazar bastante. Aunque normalmente se aplica la fuerza poco a poco, lo suficiente para superar la fuerza de restauración. Espero que con esto les quede un poco más claro de cómo se incrementa la fuerza proporcionalmente en función de la distancia que se comprime el resorte. Y esto se debe a que esta es una ecuación lineal. ¿Y cuál es la pendiente de esta línea? La pendiente va a ser la altura sobre la base. Suponiendo que mi altura mi altura es de un metro perdón, mi altura es de un K o el valor de la constante del resorte pues mi base va a ser de un metro. Así que la pendiente la pendiente de esta línea o de esta gráfica vamos a escribirla aquí la pendiente va a ser igual a K a la constante del resorte. Y vamos a usar esta gráfica para calcular cuánto trabajo tenemos que hacer para comprimir este resorte de X0 hasta este valor. Vamos a tomar a esta X Vamos a ponerle X0 este es X inicial y este es un X0 Quiero saber cuánta fuerza cuánto trabajo tengo que aplicar para llegar a desplazar hasta aquí mi resorte. Entonces ¿Cuál es la definición de trabajo? Recordemos la fórmula de trabajo Trabajo W va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento Veamos cuánto es nuestro desplazamiento Mi fuerza Si yo aquí desplacé un metro Mi fuerza es este desplazamiento este desplazamiento por la fuerza La fuerza llega más o menos hasta acá este cuadrado será el trabajo Para desplazarme a la siguiente pequeña distancia mi fuerza va a incrementar un poco Aquí me estoy desplazando mi fuerza se va a incrementar y va a hacer esto Y como pueden ver yo puedo ir incrementando la distancia e ir dibujando aproximaciones de el trabajo que es bueno la fuerza por la distancia Estos rectángulos no llegan justo a la línea de la pendiente bueno de ahora si queda la línea que me está mostrando la función de la fuerza con el desplazamiento por eso les digo que son aproximaciones para conocer el trabajo va a ser el área bajo esta curva entonces yo tendría que hacer cada vez rectángulos más pequeñitos para hacer una mejor aproximación de esta área de abajo de la curva de este trabajo y bueno sé que pues todavía no a lo mejor no lo conocen o no lo han visto pero aquí estamos iniciando un poco con conceptos de cálculo de cálculo integral justamente pero bueno si no lo conocen no se preocupen entendamos que el trabajo que estamos haciendo es el área bajo esta curva bajo esta línea así que el trabajo que hago al desplacer el resorte x0 metros es el área de aquí acá toda esta parte y ¿cuál es esta área? bueno pues tenemos que es un triángulo conocemos la base la base es x0 la distancia y la altura es este punto de aquí donde tenemos que es bueno sus coordenadas son x0 coma x0 multiplicado por la constante del resorte por k que es bueno lo que vimos que estaba incrementando es el número de veces que aumentamos la distancia por la constante del resorte así que si es el área de un triángulo vamos a tener entonces nuestra base x0 por la altura que es x0k x0k la constante por un medio o lo dividimos entre dos y esto va a ser igual a un medio de la constante por x0 al cuadrado y lo que saben de cálculo los que saben de cálculo sabrán que esto es igual a la integral de x perdón de k x o la distancia con respecto o derivada de x pero lo entreguemos en detalles del cálculo para no confundirlos ¿para qué nos sirve esto? porque el trabajo necesario para comprimir este resorte es lo mismo que la energía potencial que tiene almacenada este resorte si yo les dijera que tengo un resorte y que la constante del resorte la constante de este resorte es igual a 10 y que lo comprimí una distancia de 5 metros o centímetros al momento de estar comprimido ¿cuál sería su energía potencial? su energía voy a cambiar de color su energía potencial bueno la energía potencial será igual a la mitad de la constante de k por la distancia x sustituimos los valores tendremos la energía potencial es igual a un medio k es 10 de 10 por x que es 5 50 entre 2 la energía potencial va a ser igual a 25 perdón me equivoqué y apenas me di cuenta es nuestra energía potencial va a ser igual a esto que les puse aquí pero la distancia es al cuadrado entonces este valor no va a ser igual a 5 o multiplicado por 5 sino 5 al cuadrado 5 por 5 25 por 10 250 por lo que voy a borrar esto mi resultado es de 250 entre 2 va a ser igual a 125 va a ser mi energía potencial almazenada almazenada en un resorte de estas características comprimido esta distancia así que esto es lo que hay que recordar se los voy a resaltar aquí la energía potencial es igual a este valor en un resorte con esto obtenemos el trabajo necesario para comprimir el resorte y una vez comprimido en ese punto o alargado en ese punto pueden conocer su energía potencial y conociendo esto podremos resolver problemas con energía potencial en resortes lo que haremos en el siguiente video ¡Gracias! Gracias.